El gobernador Miguel Márquez Márquez ha presumido en los últimos años que se ha avanzado mucho en el terreno del respeto a los derechos de las mujeres, particularmente en lo que hace a su administración pública. Es más complicado avanzar en la sociedad, pero en un espacio acotado como es el del sector laboral del gobierno, ahí se pueden aplicar políticas públicas con relativamente mayor rapidez. Entonces, incluso el Instituto Nacional de las Mujeres le entregó al gobierno de Guanajuato un reconocimiento, un premio por ser una administración, no recuerdo el término exacto, pero una administración donde prácticamente se decía que está exenta de violencia hacia las mujeres. Pero bueno, hay excepciones, quizás no, quizás son casos más numerosos, pero que no los conocemos al detalle. Pero aquí tenemos uno, y uno es importante, la violencia hacia las mujeres es un tema que debería quedar rebasado y el gobierno debería estar llevando la punta de lanza para dar el ejemplo. Pues vamos que no es así, un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que fue inhabilitado tras la denuncia de una subordinada, fue liquidado, perdón, con un finiquito de casi un cuarto de un millón de pesos. Esto cuando se encontraba en proceso ante los derechos humanos, ante la Procuraduría Estatada de los Derechos Humanos, que finalmente terminó inhabilitándolo, pero esto no debería haber ocurrido, tendría que haberse esperado la sentencia. Parece que le dieron un premio. Mientras que por su parte, la víctima y su pareja, que elaboraba la misma dependencia, perdieron su empleo, cambiaron su vida drásticamente, no recibieron compensación alguna. El agresor es Víctor Hugo Reséndez Macías, era director general del sistema penitenciario de Guanajuato. Un alto funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública, de todas las confianzas del titular Álvaro Cabeza de Vaca, y que fue denunciado por acosar, primero sexualmente y después laboralmente, a una empleada del Cerezo del León. Este funcionario, cuando se vio envuelto en esta situación, cuando las denuncias fueron públicas, cuando Derechos Humanos inició sus indagatorias, recibió el respaldo de sus jefes, le permitieron dejar su trabajo, le permitieron llevarse un finiquito y le permitieron también que se jubilara. Esta situación no ocurrió de ninguna manera con las víctimas, que fueron tratadas de la peor forma, que resultaron afectadas en doble forma, no solamente por la agresión sufrida, sino también por las consecuencias laborales y de otro tipo. La compensación económica del funcionario, del exfuncionario hoy, es vista como un verdadero premio, de acuerdo a Verónica Cruz, directora del Centro Las Libres, Grupo Defensor de los Derechos de Mujeres. Pero vamos a hablar con la víctima de este caso. Hemos reservado su identidad en todo momento y así lo seguiremos haciendo. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, licenciado. Pues hoy nos enfrentamos a este tema, hemos estado platicando con usted, haciendo investigaciones por nuestra cuenta y esta situación pues a todas luces contradice lo que el gobierno ha venido presumiendo, doctora. Así es. Desgraciadamente no entendemos con qué cara dicen que se refiende a la mujer cuando, aún teniendo el conocimiento, porque tuvimos acercamiento con los asesores del gobernador, no tuvimos respuesta y teniendo el conocimiento dice que defiende a las mujeres. ¿En dónde está eso? ¿O a cuáles defiende? Porque a mí el personal no me defendió. O sea, usted desde que tomó la decisión de hacer público esto, de defender sus derechos, de no quedarse callada y soportar esta situación, que ya le había hecho imposible la vida en el lugar donde trabajaba, ¿ha sentido algún tipo de apoyo de las instituciones, del Instituto de la Mujer, de la Secretaría de la Transparencia, de la Procuraduría de los Derechos Humanos? Platíqueme un poco de esto. Pues como tal, Derechos Humanos únicamente al ver la nota informativa después del atentado que tuvimos en el domicilio, se acercaron para ver si... ¿Esto fue muy posterior, el atentado que sufrieron ustedes? Sí, en su momento únicamente pues el apoyo psicológico que pues no es algo muy viable por... Primero por los horarios, segunda porque vivimos muy lejos y tercera porque... Aunque te apoyen psicológicamente, económicamente nadie te apoya. Y tú tienes que salir a trabajar. Pero el apoyo psicológico parece un paliativo frente a la exigencia de hacer justicia, que sería otra de las vertientes de esta situación, ¿no? Pues sí, pero un apoyo psicológico no te devuelve tu estabilidad económica ni tu estabilidad laboral. Y el apoyo psicológico no es para toda tu familia, ¿no? Que se vea afectada. Claro, claro. Las noches de desvelo y de preocupación de nuestras familias, pues eso un apoyo psicológico que te dé una institución no lo resuelve. ¿Cuándo empezaron a ocurrir estas...? Pero pues no es algo que te satisfaga, ¿no? ¿Usted dependía directamente de las órdenes de Víctor Hugo Reséndez? No, yo dependía de las órdenes de Estigo Castañeda Tobal, que era el director del Cerezo de León y que en su momento supo la situación, pero me dijo que me anduviera con cuidado nada más. No hubo un respaldo de su parte como director ni del subdirector técnico, que en aquel tiempo era Antonio Rangel. Porque recién de ser el jefe de ambos. Sí. No se iban a pelear con su jefe. Así es. Yo tenía un jefe inmediato y un director en el Cerezo. Y todos sabían de la situación del acoso, pero pues son hombres, ¿no? Claro. Son hombres y eran pues sus subordinados leales. Cuando usted decide presentar la denuncia, ¿ante qué instancia la presenta por primera vez? Por primera vez acudí a la Procuraduría General de Justicia del Estado, pero previamente, o sea, como tal en documento fue a la Procuraduría General de Justicia, pero de primera instancia acudí a la Secretaría de Seguridad Pública directamente. Me atendió una licenciada, Zoila. ¿En el despacho del secretario? Secretaria particular del señor Álvaro. De Álvaro Cácero, o sea, no puede decir que no tuvo información, la tuvo de primera mano. ¿Y ahí qué respuesta recibió? Me dijo que le iba a checar, que era algo muy delicado y quedó de llamarme. Nunca me llamó, ya estuve llamando para ver qué respuesta me daba. Y 12 días después de que le comuniqué mi situación, me marca muy enojada, tajante, y me dice, doctora, respecto a su caso, se le va a iniciar un procedimiento administrativo, para que esté al pendiente. ¿A usted? ¿A mí? O sea, usted que estaba denunciando, resultó la denunciada por la dependencia, la investigada, la procesada. Así es. Y me dijo que me iban a iniciar un procedimiento. Esperé más o menos un mes, un mes y medio, porque fue en septiembre cuando yo acudí con ella. Y el 24 de octubre, la razón de mi procedimiento administrativo deriva en un cese, de un procedimiento que yo reconocí totalmente. O sea, recuérdeme qué año era esto. Un mes y medio, porque fue, no lo escuché. Sí, ¿en qué año fue esta situación cuando ocurrió esto? La denuncia. En 2016. 2016. Desde septiembre del 2016, vengo arrastrando mi problema. Hace un par de años ya había cambios en el Instituto de la Mujer, ya estaba Anabel Pulido, ya estaba ahí. Y ya Márquez había asumido un discurso un poco más agresivo en el tema de vigilar que no hubiera abusos contra las mujeres en su gobierno. Pero usted no le benefició nada a todo esto. En lo más mínimo, nada. Cuando la cesa, ¿en qué hace usted? ¿Cómo se defiende? Pues, ¿cómo nos defendemos? Únicamente la instancia que teníamos era el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Acudimos primero a la Defensoría Gratuita y se esperaron hasta el último día para llamarme y decirme que ya tenían el machote, la propuesta al tribunal. Lógicamente, ellos nada más solicitaban un finiquito y listo, porque decían que yo no iba a poder ser reinstalada. O sea, el tribunal tampoco defendió sus derechos. No. No, hicieron un trámite vil a última hora y me daban muy pocas expectativas para ganar el caso. ¿Decidió ir al Instituto de la Mujer? En particular. ¿Decidió ir al Instituto de la Mujer? Sí, acudí al Instituto de la Mujer. Platiqué el caso directamente con la licenciada Anabel Pulido. Me dijo que era un caso muy delicado, que después lo iba a platicar con el gobernador. No me dieron un folio, sí dio instrucciones para que se acercara personal de la dependencia y sí me estuvo acompañando la licenciada Caterin Córdoba, pero a las diligencias en la PGJ. Pero ella fue más como algo personal que como instituto. Es decir, cuando se enteraban que era la Secretaría de Seguridad, que era Álvaro Cabeza de Vaca, todo el mundo decía que era un caso delicado, cambiaban las cosas. Quizás si hubiera sido otra dependencia o otro funcionario no hubiera sido igual, pero hay una especie de temor reverencial a las áreas de seguridad, pareciera, ¿no? Ah, claro. Y aparte, pues no sé de qué decir pese al señor que sea un ser supremo al que todo el mundo le tiene miedo y respeto. No, pues goza de una protección especial, ¿no? Definitivamente. Me imagino que viene al más alto nivel. Usted pierde su trabajo, pero lo pierde también su esposo, que no tiene nada que ver en este asunto. ¿Por qué lo cesan a él? A él lo cesan en febrero del 2017. Quizás porque usted seguía con el caso. Sí, claro. De hecho, pues su cambio inicial fue cuando yo me negué a firmar la renuncia. Lo cambian a cámbaro y ahí lo empiezan a hostigar, lo empiezan a presionar, a modificar. O sea, toda la estructura del Estado contra usted como mujer y luego después contra su pareja, contra dos ciudadanos, por tomar la palabra a los que dicen que hay que denunciar las situaciones irregulares. Exactamente. Y porque vieron que me estaba acompañando y me estaba apoyando en toda mi situación. Entonces ya no era yo la incómoda, nada más. También era él. Y tenían que buscar la manera. De hecho, las personas que declararon en el procedimiento administrativo que se le instauró en el Consejo de Honor y Justicia, esas personas fueron a declarar a la Procuraduría de Derechos Humanos sin ni siquiera conocerme. Fueron a declarar a favor del doctor Reséndez, diciendo que él las estaba contactando mujeres para hablar mal de él. Si nosotros desde el principio no quisimos hacerlo público por temor a represalias, por la seguridad de nuestras familias, es ilógico que mi esposo anduviera buscando personas que declararan cosas negativas del señor. No porque no fueran ciertas, porque pues todo el mundo lo conocía como acosador, sino porque nosotros no queríamos hacer ruido, ¿no? Queríamos mantenerlo todo como con la mayor tranquilidad posible, teniéndose en las instancias. Sin embargo, deciden cesarlo por deslealtad. Cuando ya había ido usted a su marido, lo cesan por deslealtad. Así es. Que nunca le prueban, no se sabe qué consiste, es un concepto muy subjetivo. ¿En qué momento va usted a Derechos Humanos? A Derechos Humanos acudo el primero de noviembre, después de haber ido a la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya tenía yo asesoramiento por parte de IMUJ. Acudo a Derechos Humanos y hacen una investigación que para mí fue muy buena. Lástima que, bueno, las recomendaciones no dicen de mayor tipo. No estuvieron a la altura, a la altura de la investigación. O sea, alguien ahí metió la mano para mediatizar las recomendaciones finales. Sí, curiosamente en mi caso en Derechos Humanos se retrasa porque hubo cambio de procurador. Antes estaba como subprocuradora la maestra Carla y este señor Junquera. Carla Alcaraz, Rodríguez Junquera, el titular, Carla Alcaraz, la subprocuradora. Exactamente. Iba todo muy bien, iba todo muy bien. La verdad, la investigación de Derechos Humanos para mí era prueba, se asiente en el Tribunal de lo Contencioso, de que sí se habían violado mis derechos. Y yo lo ofrecí como prueba ante el tribunal. Y aún teniendo todo eso, en mi caso sigue parado. Terminó solamente en recomendaciones. Nadie habla del daño moral. Pero cuando ocurren las recomendaciones, y yo creo que ya sobre aviso, empiezan a ocurrir otras cosas. La Secretaría decide, pues de alguna manera, separar del cargo a Reséndez, pero de la mejor manera, a diferencia de lo que pasó con ustedes, que fueron tratados de forma despótica e injusta, Reséndez recibe un trato excepcional, como un funcionario, pues, probo y honorable, y que ha cumplido todas sus responsabilidades, cuando no era así, ¿no? Así es, él renuncia. A él le permiten renunciar. A nosotros nos cesan. Claro. Hay una liquidez. No, y renuncia puede ser un término para algo que fue acordado. Porque si usted renuncia, no lo liquidan con un cuarto de millón de pesos. La renuncia voluntaria no se paga así. Aquí hay un acuerdo de otro tipo. Claro. Con dinero del erario público, por supuesto, Álvaro Cabeza de Vacas, esto. Y además creo que incluso se jubila, ¿no? Desconozco si se haya jubilado, pero si es así, mi enojo es mayor, porque la tardanza en dar la respuesta a las recomendaciones, eso me hace sospechar que fue para que este señor tuviera la oportunidad de hacer sus trámites administrativos y poder seguir tranquilamente, ¿no? La persistencia de usted, el hecho de ir a todas estas instancias, finalmente hace que no puedan hacerse de la vista gorda y que decidan iniciar un procedimiento en la Secretaría de Seguridad Pública que termine en una inhabilitación por un año. Pero ya con él fuera de la función y liquidado con esta cantidad de dinero. Claro. O sea, es ridículo que renuncias voluntariamente y un año después te inhabilitan. Y a los otros tres funcionarios que participaron en el acoso no les hicieron absolutamente nada. Al contrario, ¿no? Gracias por participar ayudando al doctor. Ya lo inhabilitamos y ustedes quédense tranquilos en sus puestos. No se vale. ¿Con qué sensación se queda de la actuación de las instituciones de Guanajuato en su caso? Furiosa. Estoy molesta. Estoy muy decepcionada porque, pues, ¿cuál protección? Yo como médico en lo personal no tengo un sindicato que me defienda. No tengo una institución que diga si vamos a defender a la mujer como tal. Tengo acercamiento con Verónica Cruz, que está en la ONG de las Libres. Pero en el gobierno no hay nadie que te defienda. No lo hay. Se necesita ser alto funcionario. Se necesita cometer actos irregulares o ilícitos. Porque quienes le toman la palabra a estas invitaciones constantes de que si te enteras de una irregularidad, denúnciala, pues les va muy mal. Exacto. Esta es la realidad frente a lo que dice la ley, ¿no? Ellos son juez y parte. Nosotros en algún momento acudimos a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas porque queríamos ver el estatus de los procedimientos administrativos contra los cuatro funcionarios implicados. Y ahí nos dijeron, pues sí, es un caso delicado, es un caso que tendríamos que tener vista, pero la Secretaría de Seguridad Pública tiene su órgano exclusivo para esas cuestiones de investigación y derechos humanos. Y, pues, no nos compete. Sí, o sea, se vigilan a sí mismos, se supervisan a sí mismos. Qué delicada situación, ¿eh? Más hoy que hay crisis en la seguridad y que hay notorias inconformidades laborales al interior de la propia Secretaría. ¿Cómo está usted en este momento? ¿Ya le ha dado la vuelta a esta página? ¿Qué piensa de otras personas que puedan sufrir lo que usted sufrió al interior del gobierno de Guanajuato? ¿Qué les recomendaría? Pues yo recomiendo que sigan denunciando. Si bien no se logra gran cosa, en algún momento tiene que haber una persona sensible o una autoridad sensible que no mienta, que no sea hipócrita. En algún momento tiene que haber alguien que diga, si es cierto, vamos a defender a las mujeres. Así que hay que seguir denunciando. No hay que quedarse callada. Y es por respeto de tu propia persona. ¿Cómo es posible que después de lo que te hagan te quedes callada? Pues es prostituir tu trabajo, es tener un trabajo a cambio de favores sexuales. Y, pues, eso no es digno de ninguna persona, ya sea hombre o sea mujer, ¿no? ¿Visto lo que pasó en su caso, usted siente que trabajar en la función pública en Guanajuato es un lugar seguro para una mujer? En la Secretaría de Seguridad Pública definitivamente no. Muy bien. Hay otras áreas en las que posiblemente hubiese más tranquilidad, pero en la Secretaría de Seguridad Pública la verdad no. Ya ve lo que pasó con los, con las integrantes de las fuerzas que están denunciando sus malas condiciones y ya les están iniciando procesos administrativos. Entonces, no tienes derecho a opinar, no tienes derecho a protestar, pero sí tienen ellos el derecho de humillarte y de hacer de tu tiempo y de tu vida lo que ellos quieren. Victoria, yo le agradezco mucho que acepte otra vez platicar con nosotros y, bueno, seguiremos pendientes de este caso que no acaba. Muchas gracias. Buenas tardes y gracias a usted. Gracias, gracias.